Música del ayer y de siempre, de la romántica para esos enamorados. Música del ayer y de siempre, de la romántica para esos enamorados. Música del ayer y de siempre, de la romántica para esos enamorados. Música del ayer y de siempre, de la romántica para esos enamorados. Así lucharemos, por nuestro cariño, no debes llorar. Deja, que sigan diciendo, que hable y critiquen, todo el amor que yo te doy. Deja, no sigas llorando, no sigas sufriendo, es porque no sabes lo que es amar. Deja, que sigan diciendo. Que hable y critiquen, todo el amor que yo te doy. Deja, no sigas llorando, no sigas sufriendo. Es porque no sabes lo que es amar. Deja, que sigan diciendo, que hable y critiquen, todo el amor que yo te doy. No sigas llorando. Y ahí está la música, romántica. Ahí está mi caso, pura música buena.